bueno hola cómo están hace muchísimo no pasaba por aquí en youtube de hecho hace como un año creo que fue que subí el último vídeo pero pero bueno mucho pasado su último año y parte de eso es debido que quiero hacerles para hablarles sobre la nueva profesión de apoyo mensajes no sé si ya han escuchado sobre eso se ha vuelto muy muy popular yo antes de que se hiciera popular yo fui un ser de ser para dos personas entrenados de ríos he trabajado con seres así que bueno ya honestamente aprendido mucho del tema y he puesto muchos seres en otros negocios también personas que no sabían absolutamente nada sobre la forma en sering se convirtieron en seres agendaban llamadas ganaban dinero etcétera entonces lo que voy a hacer para volver aquí youtube es este vídeo y con estos dos inicio casi que a un nuevo nicho a un nuevo tema del que voy a estar hablando uno que me gusta mucho uno que soy muy bueno y sí espero que les guste y nada empecemos entonces hoy les voy a hablar sobre la nueva profesión que apoyen en servers que es y cómo funciona entonces hay cinco cosas que vamos a ver hoy uno vamos a ver quién puede ser un ser y quién no entonces si usted es la persona adecuada para este puesto para este tipo de trabajo para este tipo de negocio en segundo vamos a hablar rápidamente sobre la experiencia mía como ser también y que vea un poco cuánto gané etcétera siendo un ser y tres voy a explicarles que hace un ser en el día a día creo que eso es importante porque tal vez mucha gente lo pinta como algo sea fácil que en realidad es es simple pero si lleva su tiempo tiene su responsabilidad entonces bueno vamos a ver qué hace un ser en el día a día punto 4 les voy a explicar también por qué ser un ser es una excelente excelente oportunidad de hecho creo que es de las mejores oportunidades que han habido en cuanto a empezar como a ganar dinero por internet o tener un negocio internet o sea básicamente como esta libertad esta flexibilidad que todos buscamos que es poder estar donde sea y aún así hacer dinero ok y por último 5 también le voy a explicar cuánto se puede ganar como ser realísticamente sé que eso también les interesa y de hecho es como lo que más les interesa entonces vamos a empezar entonces hay cinco puntos que me parecen principales de considerar para ver si una persona es adecuada para hacer considerar aquí lo que quiero es que ustedes se pregunten o sea lo que les voy a decir ustedes hagan como análisis y piensen si ustedes son pues un buen fit para esto o al final pues no entonces el número uno y primordial a usted le tienen que gustar las ventas o sea sí o sí usted tiene que gustarle mucho vender de la manera que sea ok si usted no le gustan las ventas es complicado que esto funcione aún así puede agarrar el gusto yo he entrenado por ejemplo personas que así nada no sabían nada 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 de ventas y aún así resultaron ser buenos entonces pero al final porque porque si le gustan las ventas entonces importante que le gustan las ventas de hecho yo creo que ser un ser es como el primer nivel primer paso hacia vivir de ventas hacia aprender cómo es que no vende por internet 2 necesitas tener entre 6 a 8 horas disponibles en el día y ser un ser es realmente tiempo completo es un puesto muy importante donde uno aprende muchísimo no ve así directamente como si un negocio funciona y parte de eso también está la responsabilidad que uno como ser tiene porque básicamente sin sin uno o sea si uno como si uno como ser no está hoy si no hay ningún ser en el negocio desde el negocio no va a vender entonces realmente es muy importante y por eso hoy se necesita que tener esa responsabilidad y eso me lleva al tercer punto que es que usted necesita ser una persona responsable ok y que tenga hambre de mejorar si usted no es una persona responsable de una vez o sea ni no va a durar nada usted no va a durar nada como ser obviamente lo van a quitar entonces importante ser muy responsable y tener esa hambre de mejorar porque usted tiene que ser entrenado que es una de las cosas buenas que ahorita vamos a hablar de setters que es básicamente que uno lo entrenan pero eso es muy importante responsable y con hambre mejorar 4 si usted le gusta y bueno si usted más bien quiere ganar en dólares y no tener un límite de cuánto puede ganar sino que esto dependa de usted entonces usted es una buena persona para un ser y aquí me refiero de no estar acostumbrado o no buscar como ese sueldo mínimo y fijo que todos o sea que mucha gente busca sino más bien entender que si usted realmente quiere libertad pues si usted no lo va a conseguir la única forma de conseguir libertad es así no tener como un límite de cuánto puede ganar sino más bien que de los resultados que yo genere de ahí gano y es donde no realmente puede ver bastante dinero y número 5 si le gusta también el estilo de vida de viajar trabajar remotamente desde internet eso es claramente muy importante porque así es como se hace usted puede estar donde quiera de verdad en cualquier parte mundo y hacer esto también entonces son las cinco cosas importantes les tiene que considerar si si quiere o no hacer un ser ahora veamos un poco la experiencia mía como ser yo empecé en el 20 2021 como ser para un coach de eeuu esta persona estaba en el nicho de bienes y raíz bueno bien bien en realidad no es bienes y raíz es el bien y en lo que tenía es un coach donde él vende programas sobre el bien y sabe cómo usted puede tener ganar dinero con el bien y yo básicamente lo que hacía pues como se saben es agendar llamadas para personas que hablaran con él y él les vendía el programa que más adelante voy a explicar que es un ser pero bueno yo primero empecé como ser con esta persona el promedio promedio mensual era entre 600 a 1000 dólares así fue mi primera experiencia no sabía absolutamente nada me entrenaron y vi desde así desde primera fila como este negocio estaba funcionando como es que vendía entonces realmente me gustó mucho yo aquí en este con esta persona mi porcentaje era pues bajo era un 2.5 por ciento o un 3 por ciento no me acuerdo de comisión pues sí bajito en realidad pero honestamente como experiencia me gustó y bueno eso fue en el 2021 en el 2022 fui cerer otra vez esta vez para el coach que yo le voy a comprar una consultoría ahí pueden ver la foto a la derecha promedio igual andaba entre 1k a 2k mensual la comisión mía al inicio tampoco era tan alta por ahí el 5 3 a 5 por ciento igual y nada o sea esto sí ya fue otro nivel vi de primera mano realmente cómo es que se trabajaba toda la estructura y eso me ayudó muchísimo y bueno finalmente decidí yo montar más bien mis equipos de ser y esto fue porque tuve la oportunidad en el 2022 también de montar un equipo de ser ex para un negocio que quería agendar las más llamadas y bueno resulta ser muy bueno me gustó mucho ya dejé de ser ser y me encargué yo de entrenar a otras personas para convertirlos en ser si ponerlos en un equipo bueno un equipo no es un negocio en un negocio ok entonces esta ha sido mi experiencia si yo de verdad les digo yo he ayudado a personas que no saben absolutamente nada de de appointment setting de ventas y los convierto en ser muy 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 buenos y de hecho tengo pensado hacer una entrevista sobre una de las personas de hecho mi mejor estudiante que ha dado ya más de 300 llamadas y que es una máquina en realidad pero bueno entonces esta ha sido mi experiencia y seguramente están preguntando si no saben pues qué es un ser y si ya saben pues igual les voy a explicar así de manera simple cómo es que funciona un ser y por qué porque es tan fácil porque es tan bueno realmente porque es una buena oportunidad entonces eso consiste en cuatro factores o cuatro elementos cuatro personajes el número uno el primer personaje es el coach consultor o negocio entonces no quiero que lean nada lo que hay aquí nada más escúchenme entonces tenemos a este negocio este coach por ejemplo digamos que conocemos a george y entonces george él tiene un negocio que es este negocio y vende productos de cinco mil dólares su servicio perdón en cinco mil dólares es una agencia de de vídeo hagamos que es una agencia de vídeo marketing si todo el paquete completo da igual lo que sea george en un servicio cinco mil dólares entonces george necesita pues vender más la forma en la que él vende está a través de una llamada por zoom entonces la gente entra una llamada por zoom y él le vende el servicio la gente que entra la llamada por zoom es gente que ya confía en él es parte de la audiencia de él gente que ha visto contenido entonces no es en frío realmente sea gente que está en la llamada porque quieren entonces george quiere escalar y necesita vender más como él necesita vender más entonces por lo tanto necesita más llamadas virtuales o sea más llamadas de venta ahí donde entra el personaje número dos que sería usted que sería el setter esta persona esa persona es una persona con o sin experiencia que se que es entrenada para hacerse cargo de agendar más llamadas de venta para george ok entonces estas llamadas de venta él de hecho las agendas desde las plataformas o sea desde las redes sociales de george ok nunca se muestra la cara nunca se muestra el nombre del ser nunca en realidad siempre el ser está dentro por así sea un ejemplo concreto george tiene instagram la audiencia de él está en instagram y usted como ser entra a la cuenta de instagram de george y desde ahí usted se mensajea con los prospectos y los agendas de llamadas de venta para que george cierre la venta que es de hecho eso nos lleva al tercer punto que es la llamada de venta entonces el negocio coach o consultor en este caso george atiende las llamadas de venta que el serer le agendó y ahí george vende su servicio ok por lo general de cinco o ocho llamadas se cierra una a tres ventas ok entonces lo que pasa es lo siguiente el negocio logra la venta recibe el dinero que sería lo que sea el precio digamos que entre 1500 a 5000 dólares por el servicio que está cobrando y seguidamente se le paga al serer un porcentaje que va entre el 5 por ciento al 10 por ciento ok entonces esto puede ir desde 150 dólares hasta 500 dólares por una sola venta ok entonces así es como funciona esto es lo que hace un serer ahora en resumen para para por si aún por si yo me hice un culocha les hice un culocho y lo complique un ser lo único que tiene que hacer es mensajearse con prospectos desde la cuenta del negocio que por lo general son personas ya con una audiencia entonces el ser el único que tiene que hacer es mensajearse con prospectos desde la cuenta de george que george ya tiene una audiencia y enviarles un link para generar una llamada ok claramente no es así tan fácil de que uno llega para enviar el link y ya para eso está el entrenamiento que se le da al serer para que sepa cómo es que eso se hace ok entonces cómo es más o menos que se ve un día a día en un serer el serer tiene dos objetivos principales ok uno es lograr el volumen de conversaciones establecidas esto en realidad es el objetivo que el negocio ponga entonces digamos que se pone un volumen objetivo usted tiene que todos los días hacer 50 conversaciones y tiene que generar llamadas también dependiendo de lo que el negocio ponga como mínimo de objetivo entonces tiene que generar mientras llamadas diarias también ok entonces son dos cosas nada más de concentrarse en eso que tengo que lograr este resultado de conversaciones y tengo que agendar esa cantidad de llamadas por día ok como les digo usted como ser es entrenado para que pueda lograr este objetivo ok y también como una forma de organizar el día por ejemplo es a uno muy importante aquí el ser no es un robot el ser no es nada más una máquina que trabaja así no funciona porque el ser tiene que tener su salud tiene que tener su espacio tiene que ser tener su tiempo libre tiene que disfrutar entonces eso es muy importante a la hora de hacer como un horario yo lo que hago con mi ser es o sea primero preguntar cómo es el día a día de ellos y de ahí acomodamos cómo hacer los horarios de trabajo entonces por ejemplo un horario simple puede ser de 8 a 9 de la mañana se va al gimnasio a las 9 y 30 empieza a trabajar terminar a las 2 30 después de 2 30 a mediodía a 2 perdón 12 30 de 9 30 a 12 30 mediodía y de 12 y 30 a 2 30 descansa almuerza lo que quiera después de 2 30 a 6 pm es el último bloque trabajo y listo 6 pm en adelante tiene libre eso se puede acomodar de la forma que sea en realidad lo único que importa aquí es los resultados si se logra x cantidad de conversaciones diarias y llamadas agendadas eso es realmente lo que a uno como negocio le importa ok ahora porque ser un ser es una excelente 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 oportunidad ok aquí les voy a compartir 6 beneficios ventajas como lo quieran ver de por qué esto es tan tan bueno entonces número uno no se necesita experiencia y aquí ya yo les voy a volver a aclarar yo personalmente entrenado personas que no sea ni siquiera les gusta las ventas que no saben nada 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 marketing y aún así agendan llamadas aunque entonces usted tiene experiencia no se preocupe esto igual funciona si usted ya tiene experiencia pero cree que no es bueno no se preocupe que usted igual puede llegar a ser bueno ok 2 usted aprende una habilidad high income skill que básicamente es una habilidad que le puede a largo plazo a corto plazo porque a largo plazo no sea que le puede a corto mediano y largo plazo generar mucho dinero básicamente está aprendiendo cómo vender por mensajes se está aprendiendo como con audiencia grande pequeña como sea cómo puede llevar esa persona a una llamada y por esa llamada usted le vende su servicio escribir que sea etcétera realmente en serio les digo esta es una habilidad que les puede producir muchísimo muchísimo dinero ok otra cosa muy muy buena a diferencia de muchos otros negocios es que usted puede empezar a generar literalmente desde el mes uno o sea el mes uno que usted ya es un setter te va a vender o sea bueno usted no el negocio va a vender usted se va a ganar su comisión fijo o sea que es casi casi que fijo porque tampoco es que uno como ser uno empieza un negocio donde no se está haciendo nada uno como ser es un negocio que ya está vendiendo lo que necesita es un boost un impulso extra que uno como ser le va a dar porque no agendar más llamadas porque no se va a dedicar literalmente sólo eso agendar llamadas entonces ustedes desde el mes uno va a empezar a ganar dinero que eso para mí es una es algo increíble porque muchas veces si usted empieza un negocio una agencia dropship usar lo que sea cuesta el primer mes cuesta realmente y no sólo el primer mes de los primeros meses aquí no está aquí está llegando un negocio que ya vende por lo que usted haga lo único que hacer es impulsar esas ventas ok otra cosa muy importante usted tiene un rango alto de ganancia conozco una amiga que es trabajando en una hora de ventas ahí de legales se vende servicios legales y por cada venta gana 10 dólares y aún así no le va mal pero sea 10 dólares para la cantidad de esfuerzo que pone para mí no tiene sentido o sea en cambio que se está ganando entre 100 a 500 dólares o más pero entre 100 a 500 dólares por cada venta ok y esto realmente o sea es es algo que usted tiene que uno puede aprovechar y uno ahorita les hago la mate de cuantos que se puede estar ganando por semana mensualmente pero pero si usados una venta que es que ya cierre usted ya está ganando mínimo 100 dólares segundo no se necesita capital para iniciar o sea para ser un ser usted no tiene que pagarle a ahí yo quiero ser ser lo voy a pagar para hacerlo sea más bien ellos pagan usted donde sí se puede decir que ahí la inversión es pues para educarse para ser un ser ok eso es lo único también como para una forma más rápida de conseguir un trabajo como ser ok entonces es por un lado por otro lado usted no tiene que mostrar su cara ni su nombre ni exponerse ni hacer contenido nada 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 es nada complicado de por ejemplo de esto de vídeos de youtube etcétera eso eso no es necesario usted nada más es un ser a su trabajo a gente de más y listo ok entonces les quiero aparte de eso mostrar cuánto dinero es que se puede hacer siendo un crs y realísticamente porque hay mucha gente que dice que puede ser ante 3 mil 5 mil 10 mil dólares al mes que sí sí se puede claramente depende del volumen de un negocio de cuántos negocios está generando si ese negocio usted llega y ya está generando 50 mil dólares por mes 20 dólares por mes sí realmente va a estar ganando esa cantidad de dinero pero si no es así entonces no vas a ganar esa cantidad de dinero vas a ganar lo menos pero vamos a ver un ejemplo ok entonces hagamos un ejemplo básico donde el producto del precio perdón del producto que se vende es de dos mil dólares que es un precio normal es un buen precio la comisión que se va a estar ganando no va a ser un 5 por ciento ni un 10 va a ser un 7 por ciento por lo tanto se va a ganar 140 dólares por cada venta y la tasa de conversión es de una de cinco quieres que quiere decir esto de cinco llamadas hay una venta ok entonces en otras palabras cada cinco llamadas que se agendan hay una venta y se le gana 140 dólares ok entonces hagamos el ejemplo digamos que se está agendando tres llamadas diarias y esto de hecho es el mínimo que yo pongo para mis servers o sea mis servers que yo entreno y pongo en otros negocios yo les digo mínimo se tiene estar agendando de dos a tres llamadas diarias ok es sencillo si se puede entonces diariamente son tres llamadas a la semana se traduce entre tres perdón entre 15 a 18 llamadas siguiendo el ejemplo de una llama una venta de cada cinco llamadas entonces estaría cerrando a la semana entre tres a cuatro ventas bien y esto para un ser el ejemplo representa si la comisión es de 140 por venta y se están cerrando entre tres a cuatro ventas entonces está generando entre unos 420 a unos 500 dólares por semana que esto vendría a 100 por mes unos de 1500 a 2000 dólares por mes ok importante esto sería un primer mes ok como ser hay algo magnífico que se llama efecto compuesto de esas llamadas que no se cerraron muchas son uno y muchas son un sí que no se cierra este mes que se cierra el otro otras llamadas o un sí y no eso quiere decir que nada más que esta persona va a volver en otro momento y si va a comprarse lo que quiero decir es que muchas veces las llamadas que esta agenda un mes se cierran el siguiente mes o dentro dos o dentro de tres meses por lo tanto la maravilla el efecto compuesto aquí asignó también cómo se regane más dinero ustedes a directamente un mes puede eso se cerrar ese ejemplo que elige aquí de 420 por semana pero la sin el siguiente menos el mismo porque porque aparte que se van a cerrar la misma cantidad de llamadas las de mes pasado que se tuvieron que no se cerraron puede ser que algunas se cierran en ese otro mes por lo que se va a ganar ese mes más dinero y lo que usted ese mes agende también se va a ver reflejado el siguiente mes ok entonces el efecto compuesto como será realmente realmente bastante bastante bueno ahora cuáles son los siguientes pasos ya después de ver este vídeo le voy a dar dos opciones dependiendo de la situación en la que usted esté entonces la opción uno es que usted se una mi grupo de facebook donde en este grupo yo subo vídeos mucho más avanzados más en detalle sobre cómo ser un ser como básicamente las mejores prácticas de cómo generar más llamadas como como convertirse una máquina de agendador de llamadas etcétera ok entonces en este grupo es para personas que están con interés de aprender sobre cómo ser un ser como mejorar ya sea que usted ya tiene un puesto como ser o no no importa si usted quiere mejorar como ser una de este grupo abajo lejo el link para que pueda ingresar y la opción número 12 es si usted es una persona que quiere ver la posibilidad de cómo ser un ser o está ya totalmente decidido o decidida hacer un ser entonces haciendo una llamada conmigo en donde yo lo explicar cómo usted puede ser un ser también como usted puede tener la posibilidad de conseguir un puesto como ser y empezar a ganar desde el mes uno porque aquí lo que hacemos es básicamente entrenar a hacer es para que estas personas una vez que se conviertan en seres puedan tener un puesto de trabajo con negocios que ya están facturando que ya están funcionando y por lo tanto una vez que este ser este dentro de este negocio ya empieza a generar desde el mes número uno lo que entonces son dos opciones uno si quiere vender más como eso sobre cómo ser un ser es una salgurro en facebook y dos también se pone el grupo en facebook aprender más perdiendo tiempo a generar una llamada conmigo o con mi equipo para que pueda aprender y descubrir esta oportunidad de cómo bueno uno cómo ser un ser de manera más rápida porque se va a aprender absolutamente absolutamente todo y número dos también cómo conseguir un puesto de trabajo como ser ok entonces abajo los dos links en la descripción para que puedan verlos y nos vemos en el próximo vídeo bye